¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Higiene y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia del deporte. Vamos a hablar de Leo Messi y muchos de vosotros y de vosotras os estaréis preguntando otra vez. Ayer ya publicaste un vídeo del Astro Argentino en el que nos hablabas de los goles y de las asistencias en esta última semanita de Messi. Es cierto, ayer ya hablamos de Messi, pero con el argentino tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Pues básicamente porque cada día es fuente de noticias y noticias yo diría que importantes. Por ejemplo, ha surgido un rumor, un rumor que a muchos fans del Barça os ha puesto los pelos de punta. Es un rumor importante que yo no sé la credibilidad que le podemos dar. Si mucha o si más bien poca o ninguna, no lo sé. Pero se dice que Neymar, dado que prevé que su salida del PSG no será sencilla este próximo mercado de verano, estaría tratando de convencer al mismísimo Leo Messi para recalar en el PSG para que se vaya con las maletitas a París. Ahí está, ya me imagino la familia Messi, pam, 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 andando hasta el aeropuerto y volando hacia París para una nueva etapa en su vida. Tiene coherencia el rumor. ¿Por qué? Porque Messi tiene este contrato que le deja libre cada año, que él puede decidir libremente su futuro sin que exista un traspaso que el equipo de destino tenga que abonar al Barça. Así que es más fácil que Leo Messi recalase en París que no Neymar recale de nuevo en Barcelona porque en el caso de Messi no hay que pagar nada, nada, nada. Y obviamente, esté donde esté Leo Messi, ese equipo se transforma y se convierte en una bola de fuego que va atravesando paredes. Es una metáfora, ¿eh? Es una metáfora que nadie la malinterprete, please. A ver, ¿qué credibilidad le doy yo a este rumor? Pues muy poca. Y os explico por qué. Que no quiere decir que no la tenga. Hablo de mí, de mi opinión personal e intransferible, aunque la comparte aquí en el vídeo tanto en YouTube como en Facebook como en Instagram. Ya sabéis, por cierto, que ya tenemos, ya tenemos otra vez activada la cuenta de Instagram, ¿eh? PlanetaPorte365. ¿Pero por qué no le doy credibilidad yo a este rumor? Pues lo he dicho muchas veces. Yo no creo que Leo Messi vaya a dejar Barcelona. Hablo de la ciudad Barcelona. Él está aquí en su mansión, en su casoplón. Está fantástico. Lleva ya 20 años en Barcelona, viviendo cómodamente, plácidamente. Su reconocimiento es total, es absoluto. Y veo complicado que Leo Messi, a estas alturas de la película, abaldone el Barça para recalar en otro proyecto, en otro club, en una edad precisamente que ya estos jugadores, sí, todavía están motivados. Y más Messi que quiere ganar el Mundial de Qatar 2022. Pero esa motivación quizás no es tan grande como para dejar todo atrás y buscarte la vida en otro club europeo donde la presión, si tú llegas, va a ser sobrenatural. ¿Os imagináis en París lo que tendría que soportar Leo Messi al tercer o cuarto mes tras su llegada? Si las cosas no fueran tan bien como las expectativas que se habían creado indicaban, ¡guau! Yo no lo quiero ni pensar, pero pobre Messi, pobre Messi en ese escenario. Yo a Messi sí que le podría ver en una muy última etapa de su carrera deportiva disputando partidos en la MLS, en un contrato de estos descomunales en Estados Unidos, allá con una visión familiar. Vámonos todos hacia los Estados Unidos de América. Y, bueno, también su caso PROM, sus colegios internacionales, ese estilo de vida que vemos en la tele de Hollywood, PAM o Miami, ¿verdad? Ese otro concepto, su amigo, o no amigo, pero conocido, David Beckham, en Miami, que le quería reclutar. Que, por cierto, parece que Neymar ya está a puntito, a puntito, de quedar convencido para que cuando ya sea veterano o veterano, sí que vaya a Florida, a la Florida, como dicen allá. Bueno, pues, esto lo vería yo más posible. Que Messi, en una última etapa, unos dos añitos ya, cuando ya en Europa no da más de sí, fuese a retirarse de Estados Unidos y aprovechase esa circunstancia para dejar una gran experiencia a su familia. Entre Barcelona y París, sí, París es una capital mundial, una ciudad muy grande, historia pura del mundo. Es una ciudad muy especial, muy bonita, por cierto. Pero, a nivel deportivo, ¿qué tiene que demostrar Leo Messi? El punto a favor de este rumor, que quiere jugar otra vez con Neymar. Pero, Leo Messi quiere jugar con Neymar en Barcelona, no en París. Ya lo intentó el año pasado Messi forzando a Bartomo. Venga, fichame otra vez al brasileño. Y no había de esto, porque se había fichado antes al gran Griezmann, que está demostrando que quitemos ese adjetivo de momento, a ver qué pasa en el tramo final de temporada. Pero, bueno, Messi va a volver a la carga. Quiere a Neymar vestido de azulgrana a partir de la próxima temporada. Neymar estaría encantadísimo, ya lo sabemos, y veremos qué sucede. Lo dejamos aquí, compañeros, compañeras. Ya sabéis que me encanta estar aquí. Y, además, he descubierto que puedo poner mi nombre, y me encanta. Me parece, me veo ahí, me veo a mí y a mi nombre, y es algo muy curioso. Bueno, va, que lo dejamos aquí. Opiniones, ya sabéis, en los comentarios. Estaré encantado de leerlas, y también de interactuar. Muchas gracias, seguimos. Hasta luego, chao.